Con la imposición de la banda a la reina central del sur de Santa Marta, Giret Brito Jiménez Funcarzán, hizo el lanzamiento de sus carnavales programados para el año 2020. Quiero darles mis agradecimientos por este acompañamiento en el día de hoy. Sinceramente sé que todos los que estamos aquí somos amantes del folclor, de la cultura, del carnaval y por eso estamos presentes en este lanzamiento de nuestros carnavales 2020. Por su parte, Jorge Agudelo Moreno expuso un poco sobre los orígenes de estas festividades y la forma como fueron tomando auge hasta convertirse en una de las mejores fiestas de nuestro país. El carnaval llega a Santa Marta en el siglo XVII, cuando los españoles, portugueses y europeos llegaron. Acordémonos que Santa Marta es la ciudad más vieja de Colombia. Estamos a la puerta de cumplir nuestros primeros 500 años. Por allá en 1648, cuenta la historia, ya había carnavales en Santa Marta. Qué bueno. Después se trasladaron a Gaira, después para Ciénaga, después se fueron a todos los pueblos del río, después se fueron a los pueblos de Córdoba, del Atlántico, del Cesar, llega a Cartagena, finalmente se estaciona en Barranquilla y en Barranquilla se fortalecen, crecen. La clase dirigente barranquillera se apropió del carnaval y lo convirtió en lo que es hoy, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y no podía faltar la bellísima y encantadora reina central del carnaval del sur, que con su colorido y forma de bailar, contagió con alegría a sus más fieles seguidores. ¿Cómo están? Bien. Primero que todo, lo voy a dar gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí disfrutando con todos ustedes. También a la Fundación Funtal Sam por haberme elegido y depositar su confianza en mí como reina del carnaval 2020. Pondré lo mejor de mí para hacer de estos carnavales algo nunca visto. Muchas gracias. Posteriormente, se hicieron varios homenajes a quienes en vida le han hecho aportes significativos a los carnavales amarios, tal es el caso de la pescaitera Sara Acosta, que en el mundo artístico se conoce como Sarisa, personaje mítico de la ciudad, y quien agradeció a Funcar San por esta merecida distinción. Gracias a Funcar San por tenerme en cuenta, para hacerme este reconocimiento. Eso es muy bueno cuando uno está en vida, porque después de muerto ya, ¿para qué? Yo soy pescaitera a morir. Mi cuna y mis raíces están allá en Pescadito, en la calle Cuarta. Pero el hecho de que sea pescaitera no quiere decir que yo no pueda venir a otros sectores a colaborarles en los carnavales. Estoy dispuesta a ayudarlos. Este año me invitaron Rafa Muñoz, el doctor Agudelo y toda la junta directiva, y aquí estuve casi en todos los eventos. Todos me los gocé, en todos participé, y así voy a hacerlo en el 2020. Asimismo, estuvo presente la Emperatriz Nacional de la Cumbia 2019-2020, Ángela Ballesteros Toro, que se declaró complacida al ser partícipe de esta gala de nominados. Muchísimas gracias por la invitación de antremanos. Siempre estaré pendiente y acompañándolos con gusto y con placer. Así que con esta primera muestra de riqueza cultural, Las Américas se prepara con lujo de detalles para organizar uno de los eventos más emotivos y esperados, donde sus integrantes, el próximo año, quieren hacer historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!